Muy buenas noches, en el contexto de los resultados de las elecciones intermedia del pasado 7 de junio, los tres partidos tradicionales más grandes del país, el PRI, PAN y PRD, están renovando sus dirigencias nacionales. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, Mario Fabio Beltrones fue designado como el nuevo presidente del Tricolor en fórmula con la exalcaldesa de Metepec, Carolina Monroy del Mazo, como secretaria general. Y para platicar de muchos temas, nos da mucho gusto darle la bienvenida de nuevo al presidente, ya formalmente presidente nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones. Mario, muy buenas noches, felicidades. Muy buenas noches a todos ustedes y gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias. Jorge, buenas noches. Héctor, buenas noches. Bueno, tenemos varios temas. ¿Por qué no empezamos por el PRI? Con el partido. Yo te quisiera hacer la pregunta, yo creo que la simulación nos ha hecho mucho daño en este país en muchos ámbitos. Y aquí me parece que, pues es muy claro que de acuerdo a los usos y costumbres del PRI, el quien designa al presidente del partido cuando hay un presidente PRIista es el presidente de la República. Yo en lo personal no creo que eso esté mal, yo creo que eso es lo que es correcto. El líder natural de un partido en un sistema presidencialista, yo creo que es el presidente. ¿Por qué, Mario, seguir con esta cuestión, esta simulación del Consejo Político Nacional, los sectores, la convocatoria? En fin, ¿por qué no admitir que fue el presidente Peña Nieto quien te nombró a ti? E incluso, ¿por qué no cambiar los estatutos? Es decir, cuando haya presidente PRIista, quien designa y remueve libremente al presidente del partido es el presidente de la República. No es tan sencillo, Leo, pero a lo mejor podría ser conveniente, pero no es tan sencillo. Admito, el PRI, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI sobre todo, es el brazo político del presidente de la República en turno cuando este es PRIista. Claro, claro. Y así debe. De tal suerte que lo acompaña en buena parte de sus decisiones, y no nada más en ello, sino que impulsa muchas de las acciones. Es casi su termómetro también social y político con el cual debe de conversar. Por eso inicié diciendo que esto no debe estar incluido en la simulación aquella de la supuesta sana distancia, aquella sana distancia que permitió que el presidente de la República, Ernesto Cedillo, nombrara siete presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. También él lo nombró, hay que decirlo. Pero él también lo nombró, ¿no? Sí, él mismo quitaba y ponía en ese momento. Pero el punto aquí es que entramos a una nueva etapa en la cual, acompañando al presidente, sí, yo lo vi, tomé en consideración sus opiniones, le pedí además su apoyo para poder estar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, él mismo lo aceptó, hicimos todo lo que fue funcionando en un protocolo de composición con Carolina Monroy, y hoy estamos en la posibilidad de acompañar al presidente en sus próximos años de lo que yo llamo la consolidación de los resultados de la reforma. Pero no niegas que fue una designación del presidente. De que él lo vio con una buena, pues, intención y sobre todo el apoyo necesario para que así sucediera, no lo niego. Héctor, bueno, siguiendo con el tema presidencial, yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar lo que acabas de decir, pues si eso es un presidencial, el presidente de la República es el jefe de gobierno y también es el jefe de su partido. ¿Y cómo lo redactaría, Héctor, en el tema cuando no exista presidente de la República que sea originario del PRI o se haya asiliado al PRI? No se respetarán. Son los, quizá, estatutos y las formas en las cuales se va consolidando siendo presidente de la República de origen PRI y de factura PRI y con un sólido fundamento PRI, pues es de aceptarse su sugerencia o su inclinación. Con todos, bueno, pues Fox no impuso de tu paisano espino. ¡Claro! En el plan, cierto punto. Bueno, ¿y cuántos hizo Calderón? No, lo intentó. Bueno, al final ya no pudo, pero bueno, al final ya no, no, bueno, pero si logró poner tres. Y Andrés Manuel pone el suyo. Ah, sí, claro. Andrés Manuel se pone a sí mismo. Se pone a sí mismo. Bueno, bueno, puso el ventríloco. No, no, mentira, no, mentira. No, no, mentira, no, mentira. No, yo lo que te quiero preguntar en relación con el tema de la relación con el presidente y con el gobierno, es muy puntualmente el asunto de qué proyecto es el que este PRI va a tener y va a ser suyo como discurso público y como realidad. Porque da la impresión de que todo el mundo aquí se ha olvidado ya de las reformas que este gobierno, creo que ya las legisló y creo que ya las puso en la constitución y nadie habla de esas reformas. Yo no sé si el PRI también va a quedarse callado en relación con esto. Y cuál es la actitud de la militancia PRIista respecto de estas reformas que, a querer o no, desafían muchísimos de los antiguos tabús de la cultura política nacional y de la PRIista en particular. Sí. Como la reforma energética, como la reforma educativa, como la reforma de la, digamos, contra los monopolios, etc. Ha habido la reforma educativa, una cosa muy fuerte antisindical contra el sindicato público de la educación. La reforma energética, bueno, en el 2008 el partido, el PRI votó en contra de una reforma parecida que proponía el presidente Calderón. Entonces, ¿cómo es este asunto del proyecto de país que tiene el PRI en el contexto de las reformas del presidente Peña? Bueno, escuchándote, recuerdo, porque nos alcanza la memoria, para ver que otro periodo de reformas de fondo se vivió en el siglo XX en el gobierno de Carlos Salinas. Por cierto, estas se dieron en los últimos tres años, no en los primeros tres años. Así es. Creo que ahora, con el presidente Enrique Peña Nieto y también su visión en conjunto de lo que es la modernidad o pasar al México del siglo XXI, dejar atrás el México del siglo XX, se hizo lo más difícil en los primeros dos años, que fueron estas reformas que está relatando nuevamente Héctor Aguilar Caminas en un momento. ¿Qué le toca ahora al partido hacer? Y yo estoy seguro que lo que le toca es ser, como dije al inicio, el termómetro social de buena parte de las clases medias y demandantes en el país para poder llevar y empujar estas reformas hasta sus últimas consecuencias para conseguir los resultados de las reformas. Porque la gente no vive de reformas, vive de resultados. Quiere que le suene en su bolsillo a algo metálico, algo que le permita tener una mejor vida. Y así es como se puede conseguir. Ya tenemos algunos primeros resultados. Que por cierto, parecen ya tan obvios que mucha gente los quiere ignorar o descontar. Tenemos resultados en materia de telecomunicaciones. Sí tenemos resultados también en materia de energía. Lo hemos visto en el asunto de competencia, tenemos que acomodarlo de mejor manera. Y en educación, seguimos una ruta de conseguir hasta sus últimas consecuencias los resultados de esa reforma. Pensando en algo, el PRI está pensando en la gente. ¿Qué queremos? Queremos que seamos menos desiguales y menos pobres. Sí, y eso solamente se logra con crecimiento económico. Yo no conozco igualadores sociales más importantes en el mundo que una educación de calidad que nos permita competitividad a todos por igual y empleo. Empleo bien remunerado. Y eso no se logra simplemente con buenos deseos. Y eso es lo que el PRI en este momento quiere hacer. Por eso dije, nosotros además de salvaguardar y garantizar a la militancia una buena representación, nosotros tenemos que ir pensando ya más en la ciudadanía y en las causas, en las causas que uno debe tener. Preciso. No es lo más popular que hay hoy en México el entorno de estas reformas, ni este gobierno que las ha puesto en marcha. Me pregunto si los candidatos del PRI van a salir con este discurso en pro de reformas, que puede no ser popular y que no se puede ser contraproducente para ellos. ¿Tú crees que no es popular una reforma educativa que tiene como un eje principalísimo el tema de la evaluación al magisterio a fin de que tengamos la certidumbre de que podemos mejorar la calidad de la educación? ¿Tú crees que no es popular el que tengamos una reforma en telecomunicaciones que permita que ingresen más jugadores y que los servicios en telecomunicaciones se abaraten, como se están abaratando las llamadas a larga distancia, los servicios que se prestan por internet? ¿No será popular el que tengamos una reforma energética que permita a muchos más competidores que sea eficaz y que la energía baje? Porque lo hemos platicado en distintas ocasiones, Jorge y yo, en el siglo XX la competitividad de los países estaba en pagar mano de obra barata, pero hoy en día la competitividad de los países es tener energía barata, de buena calidad y sobre todo a disposición. Creo que sí son populares. A lo mejor no es muy popular la fiscal. No vive un buen momento de popularidad el gobierno que ha puesto estas reformas. Este es un poco el problema de credibilidad, Mario. O sea, todas las encuestas y todos los desayunos, comidas y cenas es una incredulidad o un escepticismo o incluso un cinismo frente al presidente, al gobierno y a la clase política. Es decir, no está limitado al PRI, al PAN y al PRD les va igual. El único que se salva más o menos es el PEG. Todos los demás hay una crisis de credibilidad. ¿En el PEG? ¿En dónde? ¿En qué desayunos vas tú? No, él no desayuna, él no desayuna, que llegó a Huacán, llegó a San Luis. No, ¿dónde desayunas tú? En la madrugada. ¿Dónde desayunas tú, Luis? No, no desayunas y él tampoco. Pero el PEG sí tiene, no sé, cómo le hace, se toma unos vuelos a las 6 de la mañana y llega y en campaña todo el día. Yo no sé, como lo vio el otro día. A mí se le da bien a los que no hacen nada. ¿Verdad? Es mejor. Eso creo yo. Por eso voy en eso. Pero, ¿cómo vas a recuperar esa credibilidad del PRI en lo particular? Los demás no sé, porque realmente a veces uno se pregunta, hermano, yo sé, 71% del electorado no votó por el PRI en junio. 29% sí. Ese 71% descree profundamente en las cosas que los PRIistas dicen. Y al mismo tiempo, desde que llegó Peña, han enfatizado el carácter PRIista del PRI. O sea, que les quede claro, los PRIistas somos PRIistas. No vamos a cambiar ni el color de la corbata, ni los gritos, ni los ritos, ni los nada. ¿Crees que es posible recuperar esa credibilidad insistiendo en lo mismo que hizo perder la credibilidad? Tienes mucha razón, Jorge, pero yo lo pondría dentro de este contexto. El PRI no puede modificar lo que es su relación con la sociedad. Durante muchos años lo que espera la sociedad, la gente del PRI, son resultados. De otros partidos puede esperar otras cosas. Pero del PRI, resultados y resultados tangibles. Y por eso es que yo creo que hoy y en esta etapa el PRI debe de acompañar al presidente Enrique Peña Nieto para que esas reformas aterricen, no nada más se eleven, se elevaron tanto en el imaginario colectivo que hoy necesitamos ponerlas en lo que es el consumo popular. Estas reformas deben de hacernos crecer, el crecimiento debe de generar empleo, el empleo debe ser bien remunerado y esto acabar con la desigualdad o disminuir la desigualdad y la pobreza. Por cierto, durante muchos años no hemos crecido, al igual que como nos está sucediendo en esta coyuntura mundial actual, pero lo que es peor, crecimos poco y repartimos peor. Pues es el momento en el que nos encontramos y de nosotros, del PRI, esperan resultados. Yo creo que... O sea, credibilidad a partir de resultados. No hay de otra. No será a partir de discursos, de manejos de alguna esperanza futura, lo vamos a hacer dentro de tantos años, quieren resultados. Les hablamos nosotros con verdad a la gente y les dijimos, si nos apoyan y hacemos las reformas, va a haber resultados. Hoy, aunque la coyuntura mundial, la volatilidad de las economías y de las monedas no juegan a nuestro favor, por lo menos nos encontramos ya con reformas que nos hacen diferentes y en un hemisferio, sobre todo en el hemisferio junto con Estados Unidos y Canadá, que va a crecer, de los pocos que van a crecer en el mundo. Ahora, dime una cosa, aparte del tema de la credibilidad, y aquí hemos tenido varias mesas, Mario, al respecto, analizando los resultados de las elecciones del pasado 7 de junio, el tema de la corrupción es lo que le ha pegado más a la credibilidad de los partidos, de las instituciones, en fin. Una de las cosas que ha surgido últimamente para ganar credibilidad es este famoso 3 de 3. Declaración patrimonial, declaración de conflicto de interés, declaración fiscal. El próximo presidente del PAN, no, ya es presidente del PAN, Ricardo Anaya, creo que ya tomó posesión, dijo que él sí las va a presentar. ¿Tú las vas a presentar? Claro que sí. ¿Sí? Y mira, la diferencia en Sonora, por ejemplo, de las campañas de la candidata del PRI, y el candidato del PAN, es que Claudia sí lo hizo, y él pensó que no era necesario llevarlo a cabo. Y ahí hubo una gran diferencia. Lo que quiere la gente es transparencia. Transparencia y sobre todo honestidad en su comportamiento. Esto no es nada más en el eje económico. Honestidad en todo su comportamiento. Y creo que por ahí podemos empezar. ¿Y también para los candidatos del PRI? Deben de ser. Es que no podemos seguir una ruta... Lo vas a establecer como un nuevo uso y costumbre del partido. Es que no podemos seguir una ruta de confrontación y de dudas por parte de la gente sobre nuestros candidatos. Nos estás dando la nota, ¿eh? Nos estás dando la nota. Debe ser transparencia. En el lugar de las matracas y de todo eso, las burritas... No, no, junto con ellos. No les quite el rito, no me quites el rito. No, no están las matracas. Las matracas no tienen nada de malo, son padrísimas. El problema es que haya solo matracas. Pero ese es el problema. Es matracas y resultados. Entonces, ¿tú como presidente del partido vas a propongar para que los candidatos presenten el 3 de 3? Incluyendo tú y el Consejo, el Consejo, el Comité Ejecutivo Nacional también. Vamos a platicar con nuestros amigos de 3x3. Vamos a ver la mejor forma en la cual podemos nosotros garantizar que se transparente, sobre todo la acción política del partido. Pues ahí está. Héctor. Hay un problema muy serio con el dinero electoral. Serio, serio. En el sentido doble de que el legal es muy alto. Y cada vez más alto, sin que esto esté mejorando el desempeño de los partidos. Y sobre todo la credibilidad de los partidos. Más bien, lo que genera es una imagen de corrupción y de rentismo y de burocratismo muy mala. Y por otro lado, el dinero que no está registrado, que es el dinero negro y que sabemos que llega a las campañas de manera decisiva. Porque el que no lleva suficiente dinero por abajo de la mesa, probablemente no compite bien. ¿Qué propones para cerrar esas llaves? Fíjate Héctor, que se ha participado en las últimas reformas electorales, sobre todo aquellas que buscaron hasta cierto punto y lo hemos discutido, que hemos incluso no coincidido en lo que se ha hecho, queriendo encontrar la mejor manera en la que se evite esta entrada de dineros sucios o dineros negros a las campañas, o por lo menos que sean equitativas las mismas. No quiero decir que lo que tengamos sea perfecto. Y lo demuestra, sobre todo, que el financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos de los partidos políticos se rompe en buena parte en la parte equitativa, en el momento equitativo, con los candidatos independientes. Bueno, parte de la culpa la tiene aquí Jorge. Y yo siguiéndole además en su ruta, sobre todo de los derechos bien alcanzados. Derechos bien alcanzados y defendidos. A nivel internacional, lo propuse y lo voté. El de la ocurrencia fui yo, pero el de los votos fuiste tú. Sí, ya hubo ganadores. Ya está. Ya hubo ganadores. Pero nos faltó incluso cerrar la pinza. Si te diste cuenta, el Tribunal y el Instituto Nacional de Elecciones tuvo que hacer una interpretación para ver cuánto era el monto de financiamiento de los candidatos independientes. Y riñe con lo que es la propuesta que nosotros hicimos y votamos de buscar un equilibrio en lo que es la comunicación y el financiamiento de los partidos políticos. Porque ahora los candidatos independientes quedan con el mismo techo, pero sin financiamiento público. Pero pueden conseguir todo el financiamiento privado. Así es. Entonces, si ya estamos con la adicción, tenemos que echarnos un clavado nuevamente sobre estas reglas antes del 2018 para que nadie se llame equivocación. Antes del 2017, porque no, a día del año antes, lo que no está legislado para el 2017 y enojado. Muy preocupante, Mario, con los candidatos independientes, que es que distintos estados están legislando de una manera muy restrictiva y equivocando. Casi regresando para atrás el asunto. Las leyes anti-bro. Lo que se hizo ahora en Puebla, que por cierto no lo votó el PRI. No lo votó al final. El PRI no lo votó. Lo votó el PAN y sus socios. El PRD creo que lo votó. Lo votaron algunos otros partidos. El PANAL creo que también lo votó ahí. Pero nosotros no lo votamos. Pero está en Veracruz. Pero fíjate. Bueno, pero no lo votamos. ¿Y el Chihuahua? ¿Está en Tamaulipas? ¿Está en Chihuahua? ¿Está en Sinaloa? ¿Está en los gobiernos gobernadores? ¿Está en Chihuahua? ¿Está en Chihuahua? ¿Está en Chihuahua? No fue en mi presidencia del PRI. No, pero ya ahora sí. Y esto de Puebla sí fue. Ahora con la presidencia. O sea, lo que nos estás diciendo es que hay un cambio. A partir de que llegó Mario Fábio Beltrán es la presidencia del PRI. Nosotros no iremos en contra de las candidaturas independientes. Hay que normar bien su existencia. Pero llegarlas a impedir. Esto de que ahora el 3% que tienen que apoyar a los candidatos independientes tiene que ir a manifestar física. Sí, el firmante. Y tienes 25 días. 5 días, 20 días. Pues me parece un despropósito. Pues es una burla. Que irá en contra de lo que yo voté en el Congreso. Y voté por la existencia de los candidatos independientes. Los candidatos independientes llegaron para quedarse y para hacer un acicate de los partidos políticos para que mejoren su vida interna y sus propuestas. Por favor, permítame. Tenemos que hacer una... Vamos a evitar, Mario, que toda esta lucha por resolver los temas centrales como financiamiento, como todo el 18, o el 16, 17, 18, no caiga en estas maniobras y zancadillas en los estados de unos gobernadores, algunos del PRI, algunos del PAN, algunos como Malova y como Moreno Valle, pues una mezcla rara, no sabe uno muy bien qué es. Híbridos. Híbridos, digamos, como los coches, eso. Que no nos enfrasquemos en esa discusión un poco aberrante, que cuántos días tienes para juntar las firmas. Espero que sus propuestas no hayan sido de mala fe y que sean nada más que no encuentran respuestas a estas preguntas que surgen con los candidatos independientes. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a regresar a seguir platicando. Todavía tenemos muchos temas que platicar con el nuevo presidente nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Bueno, estamos de regreso platicando con Mario Fabio Beltrones, recién designado, bueno, elegido dirigente nacional del PRI, Jorge Castañeda. Sí, en fin de semana, el juez Alejandro Caballero le negó el arresto domiciliario al Bester Gordillo, alegando la peligrosidad de su fuga de ella misma. Tú hiciste unas declaraciones la semana pasada, que voy a leer tal cual, que yo, a mí me impresionaron mucho, pero quisiera que desarrollaras un poquito lo que dices. Hoy la defenderé en plenitud. No puede haber casos de excepción simplemente por tratarse de una política mexicana. Espero que alcance el beneficio. Ojalá y tenga un lugar digno y no esté en postentoso donde vivir. Que, por cierto, tengo entendido que él sabe muy bien que si sale algún día, no va a irse a Bosques de Santa Fe, sino al departamento donde vivía en Galileo desde hace 25 años. Que no está mal, ¿eh? Por cierto. Tienen que vivir en alguna parte. Ah, sí, sí, pero es que parecería que se va a ir de los ciudadanos de Polanco. No, 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 es del Infonavis, ¿no? Pero a ver, ¿qué está pasando? La parte que yo menciono ahí que defenderé es la reforma en la que yo participé. Yo participé en una reforma en donde se le da la consideración a todos aquellos mayores de 70 años y que tienen problemas de salud para tener una prisión domiciliaria o un arresto domiciliario después de esa edad. El comprobar o el probar que cumple con todos los efectos le toca a los abogados. Yo defenderé esa reforma. Es aplicable a todos, aunque sean políticos. Pero si cumplen con esos requisitos, estoy seguro que deben de estar viviendo una prisión domiciliaria. Hasta que acabe su proceso. Hablan después, para como 15 años. No sé. Hablando de temas coyunturales, Malio, el viernes pasado vimos, lo que me parece que es una estrategia orquestada del gobierno con respecto al escándalo de las casas. Primero sale Virgilio Andrade, da los resultados de la investigación de la Secretaría de Función Pública. Luego sale el presidente, dice, bueno, no se cometió ninguna ilegalidad, pero esto se puede ver mal. Ofrezco una disculpa. Luego sale el secretario de Hacienda haciendo lo mismo que el presidente Peña Nieto. ¿Cuál es tu opinión de este tema de las casas? Le ha pegado, le ha pegado durísimo a la popularidad del presidente, a la credibilidad del gobierno y a la credibilidad del PRI. Es inocultable. Es inocultable. Como inocultable también está que es impecable el fallo que hizo jurídicamente hablando el secretario de la Función Pública. Leído y releído lo que él declaró, y estoy seguro que tiene suficientes fundamentos para decir que no, se violó ni una ley ni se cometió un acto ilícito. Quizá en el futuro lo que se necesita es legislar sobre el famoso conflicto de intereses que hoy es mera interpretación. ¿Pero qué nos dices más allá del tema jurídico? El tema de la percepción de la opinión pública de que se hizo algo, de que estuvieron mal, el tema de las casas. Y estuvo mal, es así, que el mismo presidente de la República ofrece disculpas. Yo no recuerdo, Jorge, a un presidente de la República en México, tú debes de saber más, a nivel internacional y en México, que haya ofrecido disculpas por haberse equivocado en algo. Pero en este caso, al final de cuentas, no quiero decirte que eso subsane, pero no lo recuerdo. El que recuerdo yo es el extraordinario discurso de López Portillo, el primero de diciembre de 76. Pidiendo perdón a los pobres, a los pobres. No es exactamente lo mismo, no le pidió perdón a los pobres. Sí. Héctor. Yo quisiera pasar al tema de la seguridad, y al tema de la guerra de las drogas, y al tema de la persecución que sigue habiendo en México de la marihuana, cuando en Estados Unidos hay un proceso galopante de legalización, y estamos entrando al absurdo de perseguir acá lo que está permitido allá, sin olvidar que es de allá de donde vino en buena parte históricamente la presión para perseguir todas las drogas en general. Pero, parte por parte, yo quisiera preguntarte primero, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es la propuesta del PRI? ¿Cuál será la propuesta del PRI en materia de seguridad? Porque es un asunto que, aunque los índices han bajado, la verdad es que la visibilidad de algunos de los acontecimientos violentos del país ha subido enormemente. Entonces, se compensa una cosa con la otra. Y el otro tema es que hay muchas comunidades verdaderamente expuestas, ciudades incluso, a una violencia que no parece darles tregua. Entonces, en lo que tú puedes imaginar como una salida para esto, ¿qué componentes tendría? Oye, Hector, primero, y tú lo dijiste, es parte realidad y parte percepción. Porque hay una percepción, sobre todo después de la fuga de este delincuente denominado el Chapo, de que la seguridad no ha mejorado. No obstante que los números no mienten de cómo se ha disminuido la tasa de homicidios, o de robo, o de secuestros, lo cual habla de que el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es correcto, utilizando mucho más inteligencia e instrumentos adecuados para poder combatir este tipo de delitos. La realidad también habla de que mientras no tengamos un crecimiento económico necesario, pues si tengamos una pobreza y desigualdad, hay zonas en donde algunos grupos delincuenciales se han asentado y que se les está combatiendo en ese específico espacio, en donde hay muchas jornadas exitosas y otras no tanto. Y ocupan más la atención de muchos, algunos inevitables o inevitables excesos que se han cometido por parte de algunas fuerzas del orden público, e incluso de las fuerzas militares, que por cierto han admitido que eso ha sucedido y han hecho lo necesario para poder poner un remedio... Estás hablando de Tlatlaya, ¿no? Sí, y que lo admite el mismo secretario de la Defensa con enorme claridad y presentando en esencia lo que debe ser el cumplimiento de la ley y ateniéndose a sus consecuencias. Creo que lo ha hecho y lo ha hecho bien. Pero la parte de fondo es la que tú estás mencionando. ¿Qué vamos a hacer en el futuro con esto de la legalización o no de cierto consumo de las drogas? En específico de la marihuana, que es la más popular en los Estados Unidos, que es el principal país consumidor de la misma. Y si es posible que nosotros tengamos una estrategia exitosa, si no movemos este tipo de parámetros en los que estamos asentados, en los cuales hay más libertad para el consumo en los estados o en distintos estados en los Estados Unidos, que en lo que existe como país en México, que es el que pues o le surte o por lo menos es el país de tránsito de la misma. Y creo que eso sí amerita un debate. Ya en Cámara de Diputados, con otras fuerzas políticas, lo abrimos, el debate. Es un debate que debe de llevarse a cabo no nada más aquí, sino en conjunto con los mismos Estados Unidos. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿El PRI va a hacer alguna manifestación en el sentido de abrir este debate? Sí, ¿cómo no? Porque habemos un montón de locos que estamos hablando todo el tiempo de eso y organizaciones, pero la verdad no pasa. Mientras no venga, creo yo, un polo de convocatoria político realmente de peso, el debate no se va a arrancar. Veo en los partidos políticos de más avanzada, como PRD, una corriente muy importante que impulsa el debate al respecto. Y nosotros haremos algo propio. Porque fíjate, bueno, una de las cosas que podrían hacer es, viene la legalización en California en noviembre del año entrante. Más o menos ya están juntando el dinero para juntar las firmas, para ponerlo en la boleta y va a ganar. No le convendría... No van a tener que ir físicamente a presentarse, a tomarse una foto, con bajo no pino, protesta de decir verdad, con su cartero. No, parece que no, parece que quieren facilitar las cosas, no dificultar, pero bueno. A ver, ¿por qué no tratar con el PRI justamente en el DF? Donde ya hay un PRD más bien a favor de la legalización en el DF, el jefe de gobierno más o menos lo ha dicho, luego se nos raja un poquito, pero en fin, damos un paso para adelante, uno para atrás, pero ahí va. Ahora, el PRI tiene con el PRD y una presencia en el DF que podría contribuir a esto aquí. Y al presidente le serviría enormemente, porque cuando llegue a Naciones Unidas el año que entra, la sesión especial, o llegue con Obama o llegue con quien sea, bueno, ustedes legalizan en California, yo legalicé, nosotros legalizamos en el DF y vamos a ir siguiendo de esa manera, vamos a seguir caminando así. ¿No le convendría al PRI, que tiene una tarea enorme para recuperarse en el DF, porque no le fue bien al PRI en el DF? ¿Por qué no pensar en algo que dé una visión de frescura, de modernidad, de juventud en el DF? Es posible, es posible, pero yo no perdería de vista, Jorge, que lo que se haga en ese renglón debe de tener, más que de actitudes conservadoras o progresistas, un fondo de políticas públicas. Las políticas públicas de salud, las políticas públicas de atención a la juventud, las políticas públicas que delineen un nuevo México, un México que acepte más su realidad, pero es a través de políticas públicas más que de ocurrencias como vamos a ir caminando. Yo creo que como PRI, y sí, como PRI en el DF sobre todo, políticas públicas específicas que planteé a realizar el PRI deben ser bien analizadas. Déjame preguntarte sobre la economía, Manlio. Estamos pasando por un momento crítico, es verdad que muchos de los problemas vienen de fuera, tuvimos un lunes negro el día de hoy, en fin. Pero yo creo que sí hay cierta responsabilidad por parte del gobierno en lo que estamos viviendo, en la parte económica, y creo que la parte de la responsabilidad tiene que ver con la reforma fiscal. Te preguntaría, tú fuiste diputado, fuiste líder de la bancada, ¿fue un error la reforma fiscal y por lo tanto es hora de admitirlo y de corregirla? Sí, yo lo he platicado contigo y lo digo públicamente, no fue un error. Fue un planteamiento en específico como una política pública que buscaba, y creo que lo consiguió, evitar los abusos que se estaban cometiendo en distintas áreas, en donde no se pagaban los impuestos. Vamos, un poco como ejemplo, señero, la consolidación fiscal, en donde se refugiaban muchos poderosos o empresas poderosas para evadir los impuestos mientras se cobraban en otro lugar. O lo que eran las simulaciones de las importaciones temporales de muchos de los productos que competían deslealmente internamente. Lo que se planteó en aquel momento era para otro México y otro mundo. Lo que yo creo que es necesario hacer es revisar qué es lo que es válido para este México y para este mundo tan incierto como el que estamos viviendo y qué le conviene al país. Estoy seguro que lo que no le conviene es ser inamovibles. Héctor, el tema del perfil del pericolo, lo que las cosas que vas diciendo va adquiriendo, digamos, una visibilidad interesante, porque estás incluyendo asuntos de transparencia, estás incluyendo asuntos de revisión, el tema de la seguridad y el tema de las drogas, el tema de la marihuana. Por cierto, en el tema de la marihuana a veces nos entiende mal, parece que estuviéramos queriendo que todo el país se fumara mota. Lo que queremos en realidad es una política pública mucho más inteligente y menos punitiva por delitos absolutamente menores, que están legalizados ya en Estados Unidos en un proceso galopante y que provoca en México una cantidad enorme de prisioneros jóvenes, de presos jóvenes a los que meten a la cárcel por portar marihuana y los meten a las cárceles y quién sabe, entran por portar marihuana y salen, quién sabe, convertidos en qué clase de criminales. Hay 16 mil jóvenes, hombres y mujeres, metidos solo en prisiones federales por portar marihuana. Y en la Ciudad de México, en el año de 2013, capturaron, encerraron, detuvieron, tienen presos a más de 3 mil jóvenes. Entonces, es una búsqueda de una política pública que establezca castigos proporcionales a las penas. Bueno, entonces, perfilas... Y disminuye a los absurdos, los absurdos en su combate. Perfilas un PRI interesante. Y los costos. Un PRI que va a apoyar estas reformas, un PRI que va a poner a sus candidatos a ser transparentes, un PRI que está en favor de regularizar el tema de los independientes, un PRI que está dispuesto a revisar las cuestiones fiscales. Todo eso ya es muy interesante. ¿Cómo ves a tus adversarios? ¿Cómo ves al PAN? ¿Cómo ves a la izquierda? ¿Cómo ves a López Obrador en estas materias? ¿Les ves perfil? ¿Los ves interesantes como partidos? ¿Los ves debilitados? ¿Cómo los ves? No, los veo muy interesados en saber qué es lo que están haciendo. Cada quien está buscando su propio acomodo en la ruta del 2016 y 2017 que lo va a llevar indefectiblemente hacia el 2018. Veo como el Partido Acción Nacional, después de tantos movimientos extraños, pues llega a configurar su próxima dirigencia, la enruta, sobre todo para su trabajo legislativo, y un PRD que tomó una decisión audaz, que confío que le resulte positivamente el de la renuncia de alguien que había sido electo tan impecablemente como históricamente lo señalaba que nadie había tenido la oportunidad de conducir su proceso interno a través del Instituto Nacional Electoral. De tal suerte que confío en que esta fuerza progresista de izquierda pues encuentre su mejor espacio para seguir compitiendo hacia adentro contra otras fuerzas radicales de la izquierda que están sumidas en su no profundo para poder... Que es muy popular. Pues sí, su no profundo es muy popular. Es para que no pasen las cosas, pero lo vuelven el más conservador de todos. Paradójicamente el más conservador, ¿eh? Estamos hablando de Morena, de López Obrador, para que nos quede claro. Es el político más conservador que yo conozco. Y el apoyo está en que no pase nada y que lo que pasó, echarlo para atrás, regresarlo al México del siglo XXI, al siglo XX. Bueno, pero le consigue varios adeptos porque mientras no se den los resultados completos y esperados por parte de las reformas, pues ahí tendrá un nicho de oportunidad para su ejercicio demagógico. Ahora, ¿a ustedes les conviene muchísimo la fragmentación de la izquierda? De ninguna manera. A nosotros nos conviene una izquierda fuerte y sobre todo propositiva. Por eso, pero mientras que se pongan de acuerdo y se anden divorciando, el ganón de esto es el PRI. Sí, por eso se van a poner de acuerdo. Quizá matemáticamente, ¿no? Ah, tú sí estás en él. El PRD se va a aminear con el PEG. No, ustedes están... Agua y aceite puros. No, hombre, el agua y el aceite luego se juntan, aunque separadito. Podemos hacer una apuesta, pero no... Esa es la tradición. Además, la izquierda encuentra diferentes formas de purificarse. Se autodejura. A ver, Mario, pero he escuchado esto como estrategia, digamos, del PRI hacia el 2018. Conservar su 30%. Sí. Conservar. Mínimo. Sí. Adicionar el 4% o el 5% del Partido Verde. Un partido que ha sido declarado como uno de los más tramposos de la historia de los partidos en México. En el mundo mundial. En el mundo mundial. Adicionar un 3%, quizá, del partido de la alianza, del PANAL. Ya con eso ganaste. Y adicionar algo que te pueda dar el nuevo partido de encuentro social. Entonces, 30 más 4, más 3, más 2, y estás de pronto en 39. A ver quién te puede alcanzar. ¿Eso es algo parecido a una estrategia que trae el PRI? No, yo creo que esa es matemática pura, como dije. Sí, sí, claro. Pero la matemática, la matemática, la matemática, la matemática. Sí. Son votos que la elección son la de la ética. La política va más allá. Sí, sí, claro. Y yo creo que nuestro 29% convertido ya de manera neta en cerca de 30, 31%, lo podemos todavía consolidar de mejor manera, con resultados y abanderando causas y abriendo el partido a más ciudadanos que a militantes. No nos queremos olvidar de los militantes, pero los ciudadanos deben de sentirse representados por un partido, sobre todo por causas importantes. Nuestros aliados electorales, pues, habremos de irlos identificando en el transcurso. Por cierto, no hemos ido en totalidad con ellos. Si lo hubiéramos hecho, a lo mejor las matemáticas hasta hubieran mejorado. Hubo algunos espacios en donde no fuimos con ellos y perdimos elecciones por no haber ido con ellos. Porque hoy en día las elecciones se ganan por tres puntos arriba o tres puntos abajo o 500 votos una gubernatura. Que hace la diferencia. Y estoy seguro que podemos mejorar esos números. Y yo sigo pensando que la gobernabilidad, que es a lo que yo aspiro, en el futuro, no depende simplemente de estos triunfos de los 34 o 36 por ciento de cada uno de los partidos o de los candidatos. La gobernabilidad está en el sistema. Y el tema de gobierno de coaliciones seguiré yo empujando. Uno de tus predecesores, Mario, fue candidato a la presidencia en el 2006 y si no recuerdo mal, sin el verde sacó 22 por ciento. Con el verde, 25. Entonces, el piso del PRI no es 29. Ese es el piso del PRI de Mario y del PRI de Peña. Pero el PRI ha tenido resultados mucho por debajo del PRI de Mario y del PRI de Peña. Pero el PRI ha tenido resultados mucho por debajo de eso. A mí lo que me... Lo que no sé muy bien cómo le piensan hacer y a veces veo una declaración en un sentido y otro sentido es si esos resultados no llegan a la velocidad y con la calidad o intensidad que fueran deseables. Si tenemos tres años el segundo trienio y un crecimiento económico mediocre como el primero. Si no se recupera toda la credibilidad porque no se pueden entregar todos los resultados que se quieren entregar. y López Obrador sigue subiendo como espuma. ¿Cómo le vamos a hacer? Si hipótesis es trágica. Pues no, es una hipótesis trágica. Es fría. A final de cuentas si todo eso se da a dónde nos va a llevar. Es casi tirarme un lazo y jalarme hacia ese espacio. No, yo creo que se van a dar, se tienen que dar los resultados. Tenemos que trabajar por ellos de manera positiva. Tenemos que seguir buscando aliados. en cualquiera de los espacios con causas comunes. Esto es muy importante. Las alianzas no se deben dar nada más por un entendimiento entre partidos sino por una identificación de las causas que tenemos que acometer. Y esto le va a dar mucho más pegamento, cohesión a lo que puedan ser las alianzas en el futuro. Y así lo pretendo que lo llevemos a cabo en el 2016 y que en el 2016 nos calemos y nos calemos entre los partidos políticos porque esta elección del 2015 en donde nosotros conseguimos el mayor número de diputados pero no la mitad más uno más que con los aliados podríamos mejorarlo en el futuro. Ahora Mario, cuando dices tú abrir el partido a la sociedad yo oigo a todos diciendo lo mismo al PAN al PRD hasta Morena todos lo hablan la sociedad ¿qué significa eso? En la práctica a ver dime ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué es acercarnos a los ciudadanos? A los ciudadanos dentro del partido invitarlos a ser candidatos sobre todo en los espacios donde ellos más aprecian el que se les tome en cuenta los municipios hay que empezar a transformar esta parte de la selección de los candidatos en esos lugares el PRIismo en sí mismo combinado con la fuerza de una causa ciudadana en el lugar correcto no necesita militantes nada más pero eso nunca ha pasado en el PRI pero puede pasar ah bueno está bien nada más que nos cae claro que es un ejercicio nuevo ¿no? porque el PRI sí es un partido muy cerrado a la milita tuvimos un momento en el que hubo te acuerdas con Sansores Pérez hace mucho tiempo la democracia transparente y algunos otros ejercicios que nos acercaban ahí anda su hija ahora en Campeche pero me acordé del profesor Olivares Santana que decía democracia que no es dirigida no es democracia dime ¿cómo ves al gobierno del presidente Peña Nieto y cómo ves al presidente Peña Nieto? a ver permítame hacer una pausa y regresamos con esa pregunta porque supongo que tendrás algo que decir creo que sí hacemos una pausa regresamos en un momento más con Mario Fabio Ventura vamos de regreso en una conversación que se está yendo muy rápido caray con Mario Fabio Beltrones Héctor tú habías hecho una pregunta ¿cuál es tu juicio sobre el gobierno del presidente Peña Nieto y cómo sientes tú al presidente en este momento? sí lo primero es lo he dicho y lo repito desde el principio cuando se planteó una campaña política en unidad como la que le encabezó con enorme popularidad el objetivo principalísimo era sacar a este país de la mediocridad la mediocridad económica política y social en la que nos encontramos por mucho tiempo porque habíamos tenido alternancias pero no una transición específica en México y esto de buscar cómo volar alto pues solamente se puede hacer con audacia con una presentación de lo que puede ser políticas públicas novedosas y la creación de nuevas instituciones que nos permitieran avanzar del México del siglo XX al siglo XXI yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto lo planteó utilizó su fuerza inicial de un gobierno su capital político y presentó las reformas necesarias para este país aquellas que parecían inimaginables incluida esta del sector energético que tú mencionaste al inicio del programa de que nosotros le habíamos votado en contra nosotros no conocimos de parte del presidente Felipe Calderón una propuesta de reforma energética y nos la platicó y dijo que podíamos ir a los contratos de riesgo y nosotros le dijimos que no pero no se atrevió a pensar en este caso sí se presentó el presidente Enrique Peña Nieto bueno porque la amenaza sacó a López Obrador y a sus huestes a las calles en el Senado con la reforma con la feña que pudimos avanzar por falta de imaginación y por falta también de trabajo político pero en fin el presidente Enrique Peña Nieto ya hizo las reformas que este país necesitaba para ponerlo en el siglo XXI ahora falta que construya como lo dijimos desde el inicio los resultados de las reformas creo que habiéndolo hecho al principio lo atrapó una coyuntura la coyuntura lo tenemos que decir tan claro de Iguala la coyuntura esta de las casas la coyuntura de Tlatlaya o la fuga del Chapo o la coyuntura de la parte económica y volatilidad de las monedas a nivel mundial y el petróleo y de petróleo la caída del petróleo la caída de la producción del petróleo y la posible entrada próximamente del petróleo y la reforma fiscal toda esta parte hoy el gobierno está a punto de iniciar su segunda mitad y creo que queda tiempo suficiente como para poder atender estas responsabilidades y estos objetivos que nos fijamos desde el inicio de ahí mi interés de acompañar este gobierno desde el partido desde su partido y sobre todo haciendo propuestas que nos permitan cumplir con estos propósitos yo lo veo bien ¿cómo lo sientes? lo siento animado lo siento animado lo acabo de ver acabo de platicar con él he dicho que conversaré cuantas veces sea necesario y le platicaré de lo que yo estoy viendo dentro del partido pero dice dice Héctor que uno de los problemas aquí lo hemos discutido en esta mesa es que el presidente no sale a ver si lo que pasa es que venga a conversar con nosotros aquí no, no, no digo porque sale en muchos lugares ya venido ya venido el gobierno no sale hemos sido críticos aquí hay que decirlo en esta mesa una especie de gobierno ¿no te das impresión? de que por contraste por ejemplo con lo que tú has hecho desde que empezó el tema de tu ascenso a la presidencia del PRI abierto a los medios bueno, no el gobierno no está abierto a los medios no salen no hablan con los medios no no corren el riesgo y no aprovechan la oportunidad yo confío que el relanzamiento que se da en la segunda mitad de su gobierno traiga incluida mucha mejor comunicación con los medios y con quienes hacen opinión y esto no nada más por parte del presidente que tiene un ejercicio de la meta cotidiano sino sus colaboradores más importantes que tienen responsabilidades específicas por las cuales deben de responder y deben de responderles directamente a ustedes a todos aquellos que hacen la opinión aquellos que con una imagen crítica como conservan pueden hacer las preguntas necesarias para tener nosotros las respuestas convenientes pero yo a él lo veo bastante convencido de lo que se hizo se hizo bien de que ha atendido la coyuntura deberemos de seguirlo viendo de esa manera pero no perder el horizonte lo veo con la misma visión política y de estado que desde el principio lo empujó a hacer las grandes reformas ¿preocupado por la economía? Sí ¿Mario? Sí, ¿quién no podría estar preocupado? Bueno, pero eso implica que van a tener que entrar con tijeras de jardinero al tema del presupuesto público No, es el volador Sí, exactamente Con tijera de cirujano No, no, no Tiene que ser grande No, no Bueno, no A ver, o sea Mira Concierra Mucho el concepto del presupuesto cero Sí Mucho pero con mucho cuidado Correcto El concepto del presupuesto cero Va a obligar a que nos pongamos en buena parte en la frecuencia de que si hay que recortar hay que recortar en donde menos se necesitaba y donde se había hecho tradicional y burocrático el gasto Pero mucho Vamos, yo lo viví lo viví por mucho tiempo como legislador Veíamos y sí, cierto en ocasiones los legisladores hasta participábamos en ello como los precios del petróleo a cerca de 100 dólares la bonanza que se tenía era para gastar indiscriminadamente y sin fijarse en donde podía impactar de mejor manera el crecimiento económico Tan es así que tuvimos mucho gasto y poco crecimiento Sí Sí Eso El reto debería de ser el reducir el gasto y mejorar el crecimiento Es un gran reto Eso Pero estoy seguro que se puede conseguir si se optimiza el uso de los requisitos Jorge Yo, Mario una de las cosas que a mí me preocupan más porque es un tema que me importa y sé que a ti también es la manera en que el gobierno ha reaccionado ante las crisis de derechos humanos en el sexenio Reaccionan sin agilidad sin rapidez no preven las cosas no se dan cuenta ya después de varias experiencias que no 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 entienden el tema después de Ayotzinapa y todo el desastre nacional e internacional que fue vino el tema de Tanuato se tardaron dos meses y medio en que la procuradora finalmente atrajera el caso el viernes pasado dos meses y medio con toda la especulación posible incluyendo con colegas de esta casa con Loret de qué pasó y luego viene lo de la colonia Narvarte que vuelven a hacer lo mismo se lo dejan a este procurador del DF y se acumulan los golpes y quién acaba tragándose todas estas el presidente Peña Nieto una tras otra tras otra por qué no se adelantan un poquito por qué no son más ágiles más más proactivos en tratar de jalar asuntos que al final les caen a ellos y ahora te van a caer a ti y considerarás o estarás de acuerdo conmigo porque es injusto que el presidente de Enrique Peña Nieto responde cargando con esos temas por ejemplo el de Iguala que lo culpen a él de lo que aconteció si él es el que los anda buscando él es el que anda metiendo a la cárcel a los culpables pero si llegaron a estar bueno eso es otra cosa pero tenían una autoridad local municipal y estatal pero no podemos sustituirlas de esa manera tan arbitrariamente lo de Tanoato yo creo que tuvo un espacio también para que lo resolvieran en la localidad estoy convencido de que no todos los temas los tienen que resolver acá el caso de Veracruz es injusto el tema de aquí de la colonia del Valle ¿no? donde asesinan a varios personajes y se los quiere encargar también a alguien que está a miles de kilómetros de distancia ¿a quién le dirigieron la carta esta a los casi 300 o 400 escritores extranjeros? sí a los mexicanos nunca habíamos visto la calidad de firmantes extranjeros la de mexicanos es medio ralita es injusto pero tiene razón hay que mejorar la comunicación del gobierno para poner muy en claro cuáles son las responsabilidades del gobierno y en cuáles no tiene nada que ver por lo pronto yo me quedo veo un gobierno con un horizonte perfectamente bien definido de lo que está buscando con las reformas tiene que implementarlas hasta sus últimas consecuencias no va a perder el tiempo en ello y tendrá un partido que los esté apoyando me queda tiempo para una pregunta rápida tu primera aduana va a ser 2016 aquí estamos sabemos especulados 2018 pero es 2016 y gobernaturas importantes en fin ¿cómo vas a gestionar el tema de las candidaturas que es fundamental en esto? evidentemente los gobernadores quieren dejar a sus delfines los pinos también tienen intereses en este asunto y tienen yo creo que una palabra importante que decir ¿cómo gestiona? ¿cómo va a gestionar Mario Fabio Beltrón es el tema de las candidaturas? es mucho diálogo con todos los interesados que son múltiples además no puedo ignorar a ninguno de ellos son factores para la decisión ¿pero al final va a ser los pinos el que va a decidir? al final lo vamos a resolver con la conveniencia de un partido que quiere ganar que quiere ganar las elecciones y quiere traducirla esas elecciones en votos que se repitan del 16 al 17 del 17 al 18 ¿qué es lo mínimo que quieres que prometes que el PRI va a ganar en el 16? conservar las nueve gubernaturas es lo mínimo abajo de eso sentirías que es un fracaso observar nueve triunfos de los que tenemos actualmente de los 12 que entran en competencia mínimamente abajo de eso sentirías que es un fracaso sí sentiría que no cumplimos oye y habla de eso obviamente sentiría que podemos seguir quitarle a a Moreno Valle la gubernatura del estado de Puebla es un asunto sabroso rumbo al 18 sabiendo que Moreno Valle quiere vamos a intentar porque tenemos un PRIismo que ahora en las últimas elecciones fue premiado incluso con el voto popular somos la primera fuerza después de estas elecciones del 2015 fue un partido más alto ganamos el mayor número de diputaciones federales aquello de que se puede transmitir las popularidades de los gobernantes a su partido por arte de magia o maniobras y están muy equivocados bueno ya nosotros porque ya nos pasamos de hecho muchas gracias Maglio gracias se parece que nos veamos en un año para hacer una evaluación por lo menos de cómo se fue bueno no o sea antes tú sabes que cuando quieras gracias gracias Maglio gracias Jorge gracias Héctor gracias a usted por habernos acompañado yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar aquí nos vemos gracias